La creación de empresas cae más de un 10% interanual en junio, hasta alcanzar las 8.334 empresas y suma tres meses consecutivos de descenso. En el sexto mes del año cerraron 1.428 empresas, un 2,7% menos que en junio de 2016, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. Una de cada cinco empresas que se crearon en junio se dedica al comercio y casi el 16% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros. El capital usado en junio para la creación de las 8.334 empresas superó los 525 millones de euros, lo que supone un aumento del 28,5% respecto al mismo mes de 2016. Y el capital medio suscrito rondó los 63.000 euros, un 43,4% más en tasa interanual. Por actividad económica, una de cada cinco empresas creadas correspondía al comercio, seguido de inmobiliarias, financieras y seguros, y la construcción. Madrid, Cataluña y Andalucía lideraron en junio tanto la creación como la disolución de empresas. En términos interanuales, Murcia y Baleares han sido las dos únicas comunidades autónomas con tasas positivas en la creación de empresas.